I don't know Este gol es lo que sentimos Si desvestimos Higher love al fin Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Apostando no todo contigo No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quéreme como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón Quéreme no tengas miedo A mí también Me he lastimado sin razón Quéreme te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quéreme Vivamos el momento It's so strong Que del 1 al 10 yo te doy un 100 What I feel, it's insane Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio ya estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no te haga amigos Quieres de como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quieres de no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quieres de que soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quieres de, vivamos el momento Oh, 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 oh Quiereme, no tengas miedo, a mí también, me he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme